Ok, buenas a todos. No tenemos intro, la intro la daré más adelante. Como ven, antes de empezar, esperan que volví a cambiar de nombre, porque ahora en mis demás canales estoy pensando en hacer con personajes que empiecen con la letra G, derivados a mi nombre verdadero, que es Gabriel. Por ese motivo, cambié el nombre y el avatar de Yu para el Morph Mod, y el nombre de este personaje que verán ahora es Sherson. Nada que ver con mi nombre verdadero, pero quiero que mis cuatro canales sean con cuatro personajes que empiecen con la letra G. Algo inspirado en el chavo del ocho, pero bueno, esa es la advertencia. Y bueno, vamos con el video de hoy. ¿Qué onda, gente? Les habla Sherson, el Maverick, el Morph Mod. Como ven, hoy estoy con un nuevo video relacionado a campamento de desventura. ¡Uh! De nuevo hablando de esta serie, sí señor. Pero ahora, como ven, ahora en este momento están pasando los staffs. Ayer fue el capítulo cuatro, acordarán de este video, fue ayer, estoy grabando esto en un domingo. Muy probablemente esto se situa el lunes o probablemente el martes. Yo digo que será el lunes, si sale todo bien. El sábado fue el capítulo cuatro y el último capítulo probablemente de los orígenes de los campamentos. El capítulo uno fue con Jensen, el capítulo dos fue con Crystal, el capítulo tres fue con Marcus y Nina y ayer fue el capítulo de Derek y Trevor. Ya para el sábado que viene, finalmente será la serie derivada a la parejita Jake y Tom, del primer elenco. Y también estarán participando, porque Gabi y Eli no se llevan bien. Y ya vimos que será intentarlo reconciliar después de todo lo que pasó en la primera temporada y en la tercera temporada de Todos Estrellas, que terminó hace poquito nomás. Y después de eso, en los últimos días, no de octubre, sino de noviembre, arrancará oficialmente la cuarta temporada de Campamento de Desventura, con un elenco prácticamente nuevo y con un campamento muy nuevo. Se llamará Campamento de Desventura temporada cuatro, Carnaval del Caos. En inglés, Carnival of Caos. Y como dije, muchos estaban bautizando esta como la Isla Paquiteu y que ya la iban a ver como mala y que supuestamente sería el clavo en la tabú de Campamento de Desventura. Casi digo, drama total. Pero bueno, pero yo voy a esperar nomás a que existen la serie, porque me pasó algo similar cuando vi los diseños de Isla del Dama del 23, que eran bastante simples y planos y simplones. Pero cuando vi la serie, al menos la mayoría, no todos, pero al menos la mayoría, me cayeron de puta madre. Por eso me gustó tanto la temporada uno como la temporada dos. La temporada dos no me la terminé todavía, pero me la había terminado. Pero bueno, volviendo con Campamento de Desventura, ahora vamos a analizar lo poquito que sabemos del nuevo elenco, sus edades, sus nacionalidades y sus orígenes. Bueno, como ven, están ordenados en orden alfabética, de la A a la Z. Y vemos que los aficiones se dan de vuelta Derek y Trevor. Muy probablemente Crystal y Oliver no estén en esta temporada. Pero bueno, es lo que pasa. Pero bueno, vamos a analizar a los nuevos personajes de esta temporada. Empezando con Alesio, que por su nombre es italiano, es de origen italiano. Bueno, denme un momento. 38 años, italiano y es artista. Bueno, es lo que sabemos ahora. 38 años, italiano, segundo personaje italiano, por detrás de Fiore. Vamos con la siguiente. Amélie. Amélie. 36 años, americana y de origen francés, por su nombre. Bueno, dicen que es de origen francés. Amélie. Es nacionalizada estadounidense, pero de origen francés. Claro. Y al igual que Drew, es la segunda personaje con origen francés. El Drew, el mudo. Ahora vamos con Anastasia. Anastasia, 24 años. Ella nació en Australia, pero sin embargo, no tiene nada de australiana. Solo vivió en toda su vida en Australia, pero su etnia es rusa. La primera personaje rusa del lenguaje. Ahora vamos con Benji. Benji, que yo creía que era italiano por su nombre, pero no. Benji en realidad es canadiense, pero tiene raíces japonesas y francesas. O sea, no sé si será la madre francesa o el padre franceso, o la madre japonesa o la madre francesa. Solo dice ascendencia japonesa y francesa. Vamos con el siguiente personaje, que es Benji. Tiene 21 o 22 años. Ahora vamos con el primer personaje latino de esta franquicia. De este elenco, obviamente, ¿no? Porque después tenemos a Rosa María, que es mexicana. Vamos con Diego, 21 años, y es colombiano, parce, no, joda. Carepicha. Honorrea. El primer personaje colombiano, latino, obviamente. Después vamos con Hanna. Hanna, que es la primer personaje asiática, si no me equivoco, ¿no? Ya que nació en Canadá, vivió todo su vida en Canadá, pero tiene raíces de Filipinas. Después tenemos, ojo, ojito, a este personaje, que fue la que más ha llamado la atención, como lo hizo Chica Terragora cuando presentaba los diseños de Isla del Dama 23. Hablamos de Isabel, que tiene 23 años, nacionalidad americana, pero confirmaron que su origen es de Argentina. Decían que era de Argentina. Y lo que más me hizo enamorar de Campamento de Ventura es que ahora abrieron las puertas para alguien abiertamente religioso, como es Isabel. Y no sabemos cómo será ella. Por ahora veremos que es una religiosa. Decían que era de origen argentino ella. O sea, nacionalidad americana, pero de origen argentino. Yo me acuerdo de eso. Me imagino las felicidades argentinos, ¿no? Bueno, vamos con Ibi, o Ibi, no sé cómo se pronuncia. Que es americana, estadounidense, de origen de Dinamarca. Decían que era de origen de Dinamarca. Porque ahora parece que modificaron la página de Campamento de Ventura, sacando los supuestos orígenes de los personajes, ¿no? Después tenemos a Jade, otra inclusión más, que es una persona con la enfermedad que sufrió Michael Jackson, ya que sufre de vitíligo. Es americana y de origen, era de origen, me acuerdo que decía que era de origen nigeriano, ¿no? Después tenemos a Logan. Logan de 20 años, de origen canadiense y supuestamente era de origen germano-irlandés. Bueno, yo subí en Canadá, pero de origen germano-irlandés. Después tenemos a Linda. Linda de 51 años, un año mayor que la Lille. Decían que ella era de origen, bueno, creo que de Hungría, si no me equivoco, ¿no? Canadiense de origen húngaro. Después tenemos a Marisa, Marisa, que decían que era canadiense, que era de origen africano, de Sudáfrica, pero vivió toda su vida en Estados Unidos. Creo que es de origen sudafricano, ¿no? Nacía en el 98 o 99 y dice que tiene 25 años. Después tenemos a Natalia. Natalia, que es otro personaje latina, 28 años. Me acuerdo que decía que era de origen puertorriqueño. Y confirmaron que es la segunda mujer transgénero por detrás de Aiden, obviamente. Ya que Aiden había nacido mujer, pero se hizo hombre. Mientras que Natalia se ve como mujer, pero nació como hombre. Tiene 28 años y decía que era de origen puertorriqueño. Después tenemos a Richard, que tiene cara de vendedor de salchicha. Bueno, salchicha, 61 años. Es el personaje más veterano, más longevo de esta temporada. La temporada 1 fue Miriam, la temporada 2 fue Connor y ahora la temporada 3 será el Richard, que es canadiense y decían que era origen escocés. Obviamente es más viejo, pero de este elenco, ¿no? De la temporada 1 es Miriam, de la temporada 2, Connor. Y si sumamos todos, la más vieja es Miriam, obviamente. Y de la temporada 3, de este elenco, no, de la temporada 4 de este elenco será Richard. Ahora vamos con Spencer, que es uno de los más faceros de esta temporada, en mi humilde opinión. Ahora sí, Spencer, 20 años, de origen británico. Nacido en 2003 o 2004. Me acuerdo que decía de origen británico de Irlanda, sino al igual que Logan. Solo que dije Logan era germano irlandés. Spencer es británico británico y irlandés. Después vamos con Ted. Ted tiene 46 años, es estadounidense. Creo que también era de origen escocés también, al igual que Richard. Después vamos con este personaje que también, así como, la, la, ¿cómo era? ¿Cómo era que se llamaba? Natalia era de origen puertorriqueño y la primer personaje, no, la segunda personaje transgénero, pero la personaje transgénero de esa temporada. Mientras que Tristán, nació en 2005-2006, de 18 años, canadiense, de ascendencia noruega. Es el primer personaje no binario de la franquicia, ¿no? El primer personaje no binario. Que no se identifica ni como hombre ni como mujer, pero por su nombre creo que nació hombre, pero se identifica como no binario. Y ahora vamos con Said, o Said, no sé cómo se pronuncia. Creo que Said. Y así como Tristán es el primer personaje no binario, creo que Said es el primer personaje árabe de esta temporada, ya que estadounidense y decía que era de origen marroquí el tipo. Era de origen marroquí, el primer personaje árabe. Porque yo me acuerdo que decía etnia de Marruecos. No sé por qué sacaron las etnias, porque yo me acuerdo que decía las etnias de los países de los tipos, ¿no? No sé por qué las sacaron. ¿Por qué las sacan, loco? Por el amor de Jesucristo. Joder. Y bueno. Y ustedes se preguntan, ¿cuál de estos personajes es mi favorito? Bueno. De los masculinos, yo voy por el marroquí Said, por el no binario, también me gusta mucho. Y el que se ve más fachero es el Spencer, en mi humilde opinión. Y de las femeninas me gusta más la francesa Amélie. La francesa Amélie, creo que es la que me enamoré un poquito, pero la más dulce, es la monja argentina Isabel. Y bueno, hasta acá llegó mi análisis. Espero que les haya gustado. Primer video con mi nuevo nombre, ahora dando abierto al G-Verse. Y coméntame, ¿cuál es tu personaje favorito de este nuevo elenco? Que saldrá ahora el mes que viene, noviembre. Si les gustó, pulgar arriba. Y nos vemos en el próximo video. Chao.